Música Estudio arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y dirección de orquesta. Surgió porque vimos que la universidad necesitaba al mismo tiempo que estudiaba una carrera, necesitaba para completar su formación otras vías, en este caso de la música. Hay mucha gente que al decidir estudiar una carrera universitaria deja apartadas los estudios de música y entonces queríamos darles un poco la posibilidad de continuar con la música de manera conjunta en la universidad. Y de esta manera surgió el proyecto en octubre del año pasado y actualmente ya la orquesta cuenta con 50 miembros, ya hemos dado un par de conciertos. La verdad que es un grupo que está funcionando muy bien y que tiene muy buenos visos de futuro. Pues estupendo, dado que desde que entré mi visión del mundo ha cambiado gracias a la formación que estoy adquiriendo en la Universidad Politécnica y estoy encantado de haber podido aprender con grandes profesores, con muy buenos compañeros, sobre todo con un sistema que apoya este tipo de proyectos y que intenta sacar adelante iniciativas que quizás fuera del ámbito de la universidad no tienen tanto apoyo. El hecho de poder compatibilizar los estudios con otro tipo de actividades, porque actualmente la sociedad demanda una formación transversal en cuanto a muchas materias y es solamente tener un grado, ser especialista en una cosa no te vale. Necesitas aportar otro tipo de cosas, como por ejemplo puede ser la cultura, como pueden ser los avances tecnológicos, la innovación. Esto es algo que la UPM realmente es consciente de ello e intenta sacar lo máximo de cada uno de sus estudiantes. ¡Gracias!